bueno pues muy buenos días a todos ya somos 40 personas en la sala un placer saludarlos veo muchos muy juiciosos acatando las normas de este momento me parece increíble para mí personalmente trabajar de esta manera yo soy ingeniero de sistemas y realmente les cuento una anécdota antes de que comencemos en materia normalmente las reuniones de padres de mis hijos en el colegio pues son reuniones presenciales y nosotros tenemos a nuestros hijos acá en en medellín en un colegio bastante apartado de nuestro hogar y pues tienes que ir a una hora en específico a reunir 15 minutos con los profesores y realmente esta oportunidad nos ha permitido hacer esta sesión virtual y cuando terminó la escuela de padres yo le dije a los profesores oigan definitivamente es una gran oportunidad porque a mí personalmente o yo personalmente valoro mucho el tiempo y el no tener que desplazarme el no tener que incurrir en ese tiempo y hacer algo mucho más eficiente pues sencillamente es una gran oportunidad así que yo estoy encantado con esto que está con con esta decisión de tener que estar en casa responsablemente y pues tenemos todos los medios y tecnología para que nuestro negocio siga como ha comenzado entonces bienvenidos a todos un placer estar acá gracias por estar rubén muy buenos días viviana un placer verte y a mí de un gusto chido chido a giovanna debe ser cómo estás veo muy cómoda bueno muy bien un placer para todos voy a presentarme en unos cortos minutos mi nombre es mauricio muñoz soy ingeniero de sistemas de profesión he tenido la suerte y la fortuna de conocer de redes de mercadeo por intermedio de mi esposa hace siete años yo les quiero contar que a alguien acá es como santo tomás que tiene que ver para creer levánteme la mano quien ha sido como santo tomás maría duverné y también me dice por ahí pepal cuál será tu nombre pepal pepal bueno yo soy la prueba yo soy la prueba de que nosotros necesitamos comentarle de esta oportunidad de este de estos productos a todas las personas que conocemos a todas porque personalmente hace siete años yo era ese tipo de personas que me invitaban a una reunión de redes de mercadeo y mi cara era de 38 largo era una expresión horrible yo creo que yo rajaba al que me invitaba y con muy cerrado muy negativo muy muy cuadriculado de acuerdo y y definitivamente hace siete años cuando cuando conocimos de esta industria yo le dije a mi esposa en aquel momento mi amor nunca 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 yo voy a hacer algo como esto y tú tampoco y al día siguiente había muchos productos en mi casa eso quiere decir que Liliana tiene mucho carácter y hace lo que se le place de acuerdo gracias a Dios no me escucha mucho y más bien he tenido la fortuna de escucharla a ella y ella en seis meses en seis meses de trabajo a pesar de mi bullying pues me hizo entender que estos negocios son un sistema impresionante mi vida básicamente ha estado en torno a al trabajo de acuerdo al trabajo muy rápido comprendí que no tenía que ser empleado muchos años y lo que hice fue sencillamente crear una empresa crear esa organización ese sistema que yo consideraba iba a permitirnos cumplir nuestros sueños y gracias a Dios ha sido así sin embargo las redes de mercadeo yo tengo la plena seguridad de que más allá de transformar mi vida a 180 grados nos va a permitir apalancar y ayudar a muchas 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 personas en Latinoamérica a que realmente tengan una oportunidad real que les permita cumplir sus sueños y es por esa razón que hacemos redes de mercadeo hace dos meses el 12 de enero conocí de by design porque la vida no lo tenía reservado desde finales de diciembre nosotros estábamos viendo algunas personas viajar a Los Ángeles por Instagram y sabíamos que algo algo interesante iba a suceder esas personas son muy cercanas a nosotros las queremos mucho hacen parte de nuestra familia y entendiendo lo que estaba sucediendo el primero o dos de enero más o menos nos empezaron a prospectar ok a prospectar nosotros estuvimos tres años desarrollando este modelo de negocio y nos alejamos cuatro años porque teníamos que dedicarle full a nuestra empresa y en enero tuvimos la fortuna de que estas personas una de ellas cumplía años allí conocí a Víctor creo que conocí a Víctor en esa ocasión en este cumpleaños y gracias a este cumpleaños ese 12 de enero pues tuvimos la la fortuna de entender lo que ellos estaban viendo que nosotros no de comprender de variables increíbles que yo creo que nos tienen acá que tienen a estas 77 personas que estamos en la sala en este entrenamiento las variables más poderosas para mí fueron el timing yo entiendo muy bien lo que va a pasar tengo la visión de lo que va a suceder María sé lo que va a pasar y sencillamente eso fue lo que llegamos a compartirle a algunas personas acá a Medellín donde vivimos actualmente porque tenemos esa visión ya lo hemos visto una vez sin entender sin conocer sin saber lo que estábamos haciendo creyendo que no las sabíamos todas cometiendo muchos errores y realmente hoy entendemos que más allá de muchas cosas lo que tenemos es que seguir una palabra muy importante que va a ser la base de este entrenamiento y esa palabra tiene que ver con un término que me enseñaron hace hace algunos años ya pero que lo aprendí en el campo lo aprendí cometiendo errores yo como ingeniero y como empresario pensaba que me las sabía absolutamente todas y no me gustaban muchas de las cosas que veía nada más que la presentación de Duvernay no María José no presentó no es que María no dijo lo que yo hubiera dicho no Marta Liliana tal vez no se conectó entonces no tal vez la información que Víctor nos dio el día lunes de pronto fue demasiado demasiado real y algunos se despertaron y otros definitivamente se rajaron no lo que pasa es que Alejandro ayer nos dice que no es un efecto microondas y que todo requiere esfuerzo todo me molestaba me parecía que todo lo hacía lo podía hacer mejor y definitivamente ese es el error más grande que hay en redes de mercadeo porque si tú estás acá si tú estás acá es porque entendiste entendiste y comprendiste que tienes que crear o seguir un sistema ¿de acuerdo? ser autoempleado no es suficiente ser empleado no es suficiente para cumplir nuestros propósitos para tener esa libertad que deseamos definitivamente tenemos que seguir o construir un sistema y yo entendí en estos años como empresario que hacer un sistema es algo muy complicado muy difícil yo no sé acá los que sean emprendedores pero crear algo que funcione sin que tú estés presente todos los días 8 12 14 16 horas al día es algo muy difícil es algo muy difícil y este modelo nos permite a nosotros seguir escuchenme esto seguir un sistema un sistema que funciona un sistema que ya está aprobado un sistema que ha generado libertad de muchas personas muchas personas quien estuvo en el entrenamiento el día lunes con nuestra presidenta con nuestra fundadora Chanida Puranaputra bueno ese día ese día nosotros nos dimos cuenta de alguien real que con un sistema con un sistema ha generado ingresos mensuales superiores al millón 200 mil dólares y si tú entiendes eso si tú entiendes eso que es sin riesgo con una compra maravillosa en productos que funciona promoviendo y diciéndole a la gente hay algo maravilloso acá para ti como oportunidad pero también hay productos únicos y si tú entiendes eso y sigues un sistema si haces lo que dice la letra pues vas a tener éxito y eso es exactamente de lo que les quiero comentar esta corta mañana y es de ese término que se llama duplicación anótalo anótalo ahí María José por favor vale duplicación duplicación les decía hace siete años a mí no me gustaba nada me parecía que todos lo hacíamos mejor y alguien alguna vez me dijo Mauro relájate porque no hay presentación mala para la persona correcta correcta de acuerdo no hay presentación mala para la persona correcta y si tú quieres tener éxito en este negocio Mauro tienes que ser duplicable tienes que hacer cosas duplicables 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 y ayer ayer nos llega a las manos a las personas que que de alguna u otra manera hemos logrado gracias al trabajo de muchas personas gracias a muchos directores pro builders y demás que hemos logrado el rango de diamante nos ha llegado a las manos ese sistema de duplicación ese sistema que dice síguelo y tendrás éxito síguelo y tendrás éxito y ese sistema de duplicación lo vamos a empezar a encontrar en nuestras mesas de prosperidad en los eventos que estamos haciendo vamos a empezar a encontrarlo para que nosotros lo tengamos en la mano y también para que se lo compartamos María a todas las personas que están llegando ¿ok? todas esas personas que dicen venga pero yo ¿qué tengo que hacer? pues ese sistema duplicable es el que tenemos que seguir es el que tenemos que seguir y les voy a dar unos unos breves un breve abre bocas de lo que trae este sistema para que ustedes lo conozcan para que entiendan lo que vamos a tener en nuestras manos y definitivamente lo tenemos que tener ¿ok? lo tenemos que tener lo tenemos que compartir y lo tenemos que promover porque es el sistema duplicable de nuestra organización entonces voy a compartirles aquí muy rápidamente miren esta belleza está salidito del horno recuerda que tú eres 100% responsable de tu vida y tu negocio este negocio no se queda con el trabajo de nadie Chanida nos decía el domingo no renuncies porque es posible que el día que renuncies al día siguiente va a llegar un víctor a tu organización no renuncies porque el día siguiente haciendo lo que estás haciendo haciendo las cosas bien va a llegar una Marta Liliana va a llegar una Paola y Salvatore va a llegar un Alejo Arango va a llegar un Alejo Monroy van a llegar personas que definitivamente van a llevar esto a otro nivel nos llegó un señor Carlos maravilloso en Cali y este señor en 24 horas se hizo diamante dos estrellas nos está dando una lección impresionante rompiendo paradigmas no renuncies porque esto Dios no se queda con el trabajo de nadie esto va a suceder si tú haces lo que debes hacer entonces este sistema de duplicación es algo maravilloso permítanme que no puedo bajar acá denme un segundo muy bien planificador de éxito señoras y señores si queremos tener éxito en Red lo único lo único que tenemos que hacer es duplicar 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 hacer lo que nos dicen que hagamos hacer lo que nos dicen que hagamos y con nuestro ejemplo que las demás personas hagan exactamente lo mismo el ese esa es la la mayor el mayor secreto del liderazgo el ejemplo con el ejemplo vamos a lograr el éxito y este planificador miren esta maravilla hermoso tiene nuestra bienvenida tiene la misión y la visión de nuestra organización esa visión ha sido creada por las personas que que están liderando este equipo por personas que han tenido resultados por personas que que nosotros nosotros en su ejemplo hemos visto lo que corresponde a ser líderes y pues por eso estamos acá porque algo que me encanta de by design es el liderazgo que hay son las personas que están y sobre todo estos espacios que nos permiten a nosotros cambiar esta mentalidad y crecer un poco esa esa misión y visión va acompañada de cosas que realmente son fundamentales para hoy en estos momentos a nivel global como por ejemplo las herramientas tecnológicas este es el momento este es el momento para explosionar nuestro negocio apalancándonos de la tecnología apalancándonos de herramientas como estas como Zoom apalancándonos de hacer presentaciones virtuales apalancándonos de conectar a varias personas pedirle a nuestros patrocinadores a líderes enlazarnos a esas presentaciones grandes para que para que este negocio sea duplicable duplicable yo sé que tú lo quieres hacer a tu manera pero no va a funcionar tiene que ser duplicable anoche vimos una presentación de 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 mis patrocinadores de Paula y Salva una presentación yo estoy seguro que los que conectamos a invitados vea cerrados muy profesional yo no sé si los vieron a ellos muy lindos y con un mensaje pues muy claro y contundente y eso es lo que tenemos que hacer en este momento apalancarnos de herramientas como Zoom y también nos han dicho por los diferentes grupos que a veces de pronto no leemos porque no de pronto no nos no tenemos tanto interés pero hay canales de comunicación impresionantes donde tenemos todo todo oficial de la organización está telegram está youtube está facebook y son canales que que todos los días nos están compartiendo lo que tenemos que saber de by design nuestras promociones nuestros eventos informaciones claves y relevantes y si tú no estás acá si tú no estás en esta línea no estás siendo duplicado ¿de acuerdo? no estás siendo duplicado entonces esto es parte de lo que trae nuestro 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 planificador de éxito y yo me voy a quedar acá tiene muchas más páginas pero esto lo leí y me pareció maravilloso para este espacio que son esas nueve claves para crear la mentalidad y la cultura adecuada nueve claves para cambiar esta mentalidad ok nueve claves y mírenme la primera la primera es recordar Víctor recordar cuando de pronto estés bajito ese apellido tuyo Víctor Víctor la jugama ¿lo dije bien? perdóname ¿lo dije bien? ¿Maso? ¿Maso? bueno ya nos conoceremos y me aclaras cómo se pronuncia tu apellido el primer la primera clave que nos da este planificador de éxito nos dice recuerda ese deseo ardiente recuerda por qué por qué estás desarrollando by design qué estaba pasando en tu vida que te hizo desarrollar esta oportunidad personalmente nosotros gracias a Dios nuestra empresa va muy bien nuestra empresa ha crecido mucho ha tenido mucho éxito y alguien también algún mentor me dijo alguna vez no esperes a que las cosas estén mal para que tomes rumbos o acciones diferentes no esperes a que estén mal y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo encontramos y vimos un vehículo triple A y me recordó y me reforzó ese deseo ardiente y ese por qué por el que yo estoy desarrollando personalmente redes de mercadeo cada uno en su corazón sabe exactamente cuál es ese deseo ardiente yo les quiero compartir el mío mírenme esto déjenme ocultar acá estos son mis por qué yo definitivamente he hecho lo que he hecho hasta ahora llevo muchos años muchos años preparándome muchos años haciendo cosas diferentes porque mis por qué son muy 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 grandes complacer a esa mujer mmm difícil necesitas libertad necesitas libertad para hacerlo y Camila y Mateo pues son mis razones ese deseo ardiente por el que yo realmente estoy desarrollando esta oportunidad a nivel profesional ok sé exactamente lo que va a pasar lo que va a pasar pero sé que todo emprendimiento todo emprendimiento y un vehículo como estos necesita esfuerzo de acuerdo necesita pasión necesita liderazgo necesita ejemplo y necesita duplicidad necesita que nos apalanquemos en este sistema entonces el deseo ardiente recuérdalo anótalo escríbelo tenlo en tu laptop de fondo de pantalla tenlo en una cartelera para que te levantes toda la mañana y recuerde si le agradezcas a Dios primero por este día y segundo por ese por ese deseo que te hacer lo que hay que hacer el segundo punto pues increíblemente sé enseñable eso fue para mí impresionante hace siete años pensé que me las había todas y no definitivamente cometí muchos errores trataba de cambiar todo y hoy hoy con By Design no voy a cometer ese error tengo claro tengo claro que necesito de mentores que tengo que seguir a las personas que están teniendo resultados y que tengo la disposición completa de aprender las capacitaciones que hemos tenido esta semana Víctor mi respeto tremenda información el lunes y Alejo Monroy pues ni se diga mentor de mentores entonces tengo toda la disposición de aprender tengo toda la disposición de duplicar si este sistema me dicen que lo tenga en la mano yo lo tendré en mi mano lo voy a conseguir acomodé lugar y lo voy a tener en mi mano porque es el planificador de mi éxito ok y el planificador del éxito de muchas muchas personas el tercero es muy sencillo es toma acción hay ya muchos videos en YouTube de hecho yo hice alguno para tratar de hacer esto muy duplicable pero el punto es toma acción toma acción más adelante en este documento cuando lo tengan que lo hemos lo hemos transmitido también en presentaciones más pequeñas hoy somos 100 personas acá pero es haz lo que debes hacer haz lo que debes hacer ¿qué tengo que hacer en estos próximos 15 días? hoy es 18 estamos empezando un nuevo ciclo ¿qué tengo que hacer? tengo que apalancarme en la tecnología maravilloso hay muchas presentaciones y yo estoy seguro que cualquier persona cualquier persona que está en la disposición como nosotros como Salvatore Paola Cristian Víctor Alejandros Marta Lilna Sebastián bueno me quedan muchos nombres por fuera pero todas estas personas que estamos enfocadas seguramente armamos una reunión Zoom así para apalancarte para que tomes acción ¿qué tengo que hacer en esos 15 días? en esos 30 días? en esos 90 días iniciales todo eso va a estar en este documento así que no puedes dejar de tenerlo porque es sencillamente la tercera clave de este documento aparece y toma acción el cuarto punto a mí me encanta Víctor nos dio una cátedra el lunes y es que entiendas que eres dueño de un negocio y ser dueño de un negocio implica trabajo ¿de acuerdo? este no es ese tipo de oportunidades en el que tú colocas mil dólares y en una semana aparecen cinco mil de la nada no no es ese tipo de negocios es un emprendimiento un emprendimiento que sin riesgo sin riesgo hoy por la oportunidad y por el momento nos permite soñar nos permite volver a soñar porque no existe no conozco un modelo de negocio ni siquiera similar que me permita sin gastos fijos o con gastos fijos muy pequeños tener una 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 posibilidad de éxito tan grande y al ser dueño de nuestro negocio yo que tengo empresa personalmente yo les digo que tenemos que volvernos un facilitador facilitadores María facilitar facilitar todo el tiempo poder resolver resolver los problemas las inquietudes las dudas tengo que conocer lo que lo que está pasando con mi empresa tengo que conocer los productos tengo que vivirlos tengo que sentirlos tengo que conectarme a las capacitaciones de producto tengo que hombre es mi negocio mi negocio y como es mi negocio yo soy el principal facilitador facilitador de mi negocio es muy importante que lo entendamos porque porque a veces son solo quejas quejas y reclamos y definitivamente no estás entendiendo que eres el dueño de esta oportunidad eso es lo que me pasa a mí en la industria tradicional tengo mi compañía y soy el mayor facilitador todo el día problemas pero llego acá a desestresar llego acá realmente a tener sueños a volver a vivir y a compartirle una gran oportunidad de productos a muchas personas entonces cuarta clave que nos dice nuestro nuestro planificador de éxito seamos los dueños de nuestro negocio ok el quinto tenemos que ser positivos ser positivos no veamos los problemas como problemas sino como oportunidades hoy tenemos la oportunidad de estar más tiempo con nuestras familias y segundo de hacer esto un poco más veloz más veloz hace hace algunas semanas en Bogotá cometí uno de esos errores que uno comete en redes de mercadeo y fue que un amigo muy cercano me dijo que fuéramos hacerle una presentación a alguien en la oficina de esa persona y pues todos sabemos y si no lo vemos si no lo sabemos algún libro algún audio de redes de mercadeo hay un libro muy chévere que está llegando ahorita que es como como Dumis redes de mercadeo para Dumis que estamos los tenemos en las mesas de prosperidad y nos dice hombre no vayas a la zona de confort de la persona trata de sacarlo de la zona de confort y pues en ese en ese le voy a resumir cómo fue mi presentación fueron dos horas de trancón en Bogotá dos horas de trancón llegamos a la presentación obviamente estaba en su zona de confort la presentación fue interrumpida más o menos 134 veces porque él estaba trabajando su teléfono su secretaria su doctor y al final yo creo que no entendió mucho nos dio las gracias tipo C sacamos dos contactos pero el regreso fueron otras dos horas y eso eso para mí para mí el tiempo es oro y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo mucho más veloz mucho más dinámico y así tiene que ser no veamos los problemas como problemas veámoslos como oportunidades oportunidades hoy a las 4 de la tarde para los que no saben tenemos un primer un primer entrenamiento para para que los ecos de nuestra plataforma Premier Echo empiecen a hacer ruido en el mundo eso es a las 4 de la tarde por esta misma sala y a las 8 de la noche tenemos BDO yo personalmente enlazo a todas las personas que quiero que escuchen la oportunidad y adicional a aquellos que están en seguimiento porque sabemos sabemos que tenemos que involucrarlos en todo este sistema ok que tiene que ser duplicado sexto punto tenemos que mantener nuestro compromiso algunas personas empezamos con una emoción altísima pero nos olvidamos que esto es un negocio y un negocio requiere constancia y compromiso constancia y compromiso nadie nadie va a tener éxito abriendo un restaurante y y no haciendo la tarea y tal vez si ese día el restaurante no se llena ya el restaurante no funcionó no tenemos que tener un compromiso acuérdate de la clave número uno de esos porqués de esos sueños de ese deseo ardiente que tienes en tu corazón el séptimo la palabra clave que hemos mencionado hoy sigue el sistema nuestros líderes han hecho una agenda espectacular para apalancarnos hoy ya tenemos reuniones a las cuatro a las ocho a las diez de la noche y como decía cualquier persona puede hacer crear una presentación virtual para apalancarnos en este sistema señoras y señores octava clave soñemos en grande y tengamos esa visión soñemos en grande y tengamos esa visión hay sueños que de pronto que de pronto se ven muy 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 mayúsculos para mí tal vez los más importantes es visualizar el ingreso que quiero mensualmente visualizar donde quiero disfrutar ese ingreso visualizar la salud que quiero tener la libertad visualizar esa libertad de hacer lo que lo que nos lo que queramos de acuerdo de cumplir la voluntad de esas de esas razones por las que estamos haciendo esto y no olvidar esa parte espiritual en lo que tú creas en lo que te conecte porque sencillamente si tú creces en tu interior definitivamente vas a reflejar y proyectar eso entonces esos sueños sueñen grande ten esa visión ten claro ese rango que tú quieres a diciembre de este año ten claro ese valor ese cheque mensual que tú deseas a final de este año y todos los días míralo y visualízalo míralo y visualízalo y el último punto pues como networkers alguien que me da una lección en eso mi mentora en este aspecto es Paola Torres y es básicamente crear relaciones todos los días todos los días yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar al lado de Pao pero Pao a todo a toda la persona que se le cruza en su día es un nuevo prospecto ¿de acuerdo? cualquier persona que se le cruza en su camino día a día es un nuevo prospecto señores y señores son nueve claves en este planificador de éxito tiene todo lo que debemos hacer lo que tenemos que duplicar porque es un sistema duplicable duplicable en la duplicación está el éxito en la duplicación está el éxito quería dejarles esa palabra clave eso en su mente porque si lo hacemos duplicable pues será un sistema y si es un sistema nos dará la libertad que tanto deseamos y tanto tanto soñamos les agradezco mucho este espacio les agradezco mucho por estar acá en esta sala a las casi 100 personas que están Fiorella Jason son Pau y Salva un placer los veo muy juiciosos en casa a todos muy bien porque estamos duplicando lo que nos están diciendo y en By Design pues sencillamente dupliquemos nuestro sistema porque es un sistema ganador pregúntale a tus diamantes cuando van a poder tener este planificador de éxito en donde lo vamos a poder conseguir porque tiene la clave tiene todo para hacer de esto el vehículo que cumpla nuestros sueños Mauricio Muñoz se despide viviendo una vida By Design gracias a todos